amigos de youtube hoy estamos a 8 de septiembre y la verdad es que no quería ir a coger níscalos porque los tengo aburridos pero bueno me he venido a coger níscalos que es lo que hay ahora y es lo que toca verdad pues ahora voy a enseñar unos poquitos que hemos hecho hoy mi mujer y yo mirar unos boletos unos cantaderos y unas rúsulas que están muy buenas a la urea y las que ruso las más buenas y bueno ya que hemos cogido unos pocos níscalos que hay latarios deliciosos y sanguíflos aquí unos poquitos también mezclados también sanguíflos semisanguíflos y aquí otros boletos mira que boletos qué boletos para campeones pues nada a 8 de septiembre y está está el monte está especial especial está está para la temporada no dejarla hasta por lo menos enero un saludo y viva las setas venga campeones hasta la semana que viene